Ser madre requiere mucha energía, pero es fantástico. Mis hijos cambiaron mi vida, pero hay cosas a las que no quiero renunciar nunca. Tengo la suerte de jugar en la máxima categoría del rugby en España y ser madre. Y sí, con la ayuda de todos es posible compatibilizarlo. Que nadie nos diga que no se puede. Impulsemos entre todos un deporte para todas, seamos madres o no. ¡Por un deporte posible para todas! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre!